y cómo están chicos acá estamos en un nuevo vídeo de free fire free fire match también como quieran decir acá estamos cayendo en lo que sería mil 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 oh my god esto va a ser épico papu bueno acá lo que sería es que cogí mi mapa de tesoro acá lo desape y me salió la maya a mí acá cojo todo cojo hasta la lechuga porque me da miedo que me peguen en las cabezas una vez que aterrizo acá al intento cambiar pero no nada más bien cojo la maya acá la recargo un recargo esta que es más lenta que su abuela no mentiras eso no chicos eso no yo nunca diría eso su abuela es tierna su abuela es todo lo que su abuela es todo lo que queremos en la vida y con su mamá igual acá me quito esto acá me voy a lutear en la parte en toda parte así que como voy a lutear acá pues si la voy a lutear y la voy a partir adiós bueno chicos acá estamos otra vez acá vamos a comprar las tres cositas esas para mejorar la miami acá una la una una a las dos y una a las tres y ya está todo acá vamos a lutear vamos a mirar mi mira térmica a ver cómo es que es esta amiguita una fabulosa y vamos a coger eso y que es una mina what a fa mira camino un manchito papá papá le pico todo rojo todo rojo que como nos murió si le pico todo rojo bueno como no se ha muerto acá estamos todo bien vamos a curarnos a hacer la curación acá nos vamos a hacer la estrategia ción la estrategia ción acá fue un salto de pico punto otro salto con me pega todo pecho pero no 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 yo resisto soy un mero mero pecho peludo acá nos vamos yendo nos vamos yendo nos vamos yendo atrás de la baila what the fuck pero porque como me dio tremendo fechón de pronto porque bajamos acá nos curamos pero chicos miren como me bajó este pinche casco me bajó feo acá vamos a poner una mina porque ese es mi pensamiento lógico que yo mismo lo inventé acá vamos haciendo esto pon nos hacemos detrás del árbol no te vayas derecho el de punto vamos acá vamos a esperar 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 what the fuck pero como bueno este man hizo una estrategia mejor pero igual acá pueden ver que no estoy jugando clásico solo clasificatoria nos vamos para la segunda ronda acá estamos y vamos a caer en vimas aquí vivimos aquí vivimos aquí así que nos vamos haciendo por acá por acá por acá por acá vamos cayendo vamos cayendo nunca después de caer nos vamos cayendo y un aterrizo cuando aterrizo vamos a buscar vamos a buscar antes de que venga la o la max 7 mi favorita vamos acá vamos con estos chalecos que este chaleco no sirve también no sé por qué pero igual sirve en algo otra vez la machete ese vamos a coger o ese chaleco si sirve y una mina vamos a ver como creo que acá yo vi a alguien no sé creo que lo mírenlo pero ahí está ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene y viene acá acá pégale todo rojo 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 y lo mando a dormir vamos a hacer esto bueno acá me encuentro de me acabo de encontrar a alguien no sé creo que lo vi pasar por ahí mírelo mírelo eso 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 pura amarilla pero no pasa nada porque me estoy ganando hartas kilos acá me cubro me cubro me cubro oh harta pura oh harto paro bueno acá recarga bueno acá acá creo que me pilla alguien también vamos a mirar quién hay mire mire me pega me pega ah pero no es rival para el segundo acá estoy yo que soy yo ahí está tanto rojo todo rojo todo rojo pero por qué por qué por qué pégale 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 bueno chicos esta mano me mató me acaba de matar una mujer bueno pero igual estamos en diamante 4 ya vamos a subir un subí poquito bueno chicos eso es todo espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse para más contenidos y recuerden que ya este es el último día y el último vídeo de este año año 2021 chicos los quiero vámonos para los mil suscriptores ya vamos para los 900 los quiero mucho chicos chao chao feliz año nuevo chicos y feliz año viejo para todos espero que les haya pasado muy bien con estos suscriptores este año maravilloso los quiero mucho chicos les amo chao 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 chao